Adelante compañero Vino tu muerte a buscarme A reclamar tu pollera Que no podía llevarte Le dije por chacarera Le dije por chacarera Que se llevara tu olvido Mientras pensaba en el trato Le mezquinaba Le mezquinaba tu vino No vaya a ser que se embriague Y su guadaña de azufre Mi corazón no se pare Que cosas tiene la muerte Que no se puede burlar Tenerla de amiga Antes que pena No vaya a ser que se embriague Un grito ciego traía, rozó mi flor con su bronce para robarnos Un beso vino tu muerte de noche Vino tu muerte de noche, quiso robarse tu estrella Y despacito le dije, siga su ruta y no vuelva Siga su ruta y no vuelva, que nuestro amor es un niño Al que le pongo este pecho para forjar el cariño ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? Tenerla de amiga antes que esperar Emilio Emilio